Durante la semana se estuvieron regresando a varias actividades. No hemos soltado el asunto del programa Mansaño Limpio. El Limpio todos los fines de semana. Con la participación de la sociedad civil, apoyando en las labores de limpieza, diferentes partes de nuestro municipio. Se han sumado muchas asociaciones, entre ellas PIMAT, Escuadrón Mantis, la sección CES, Vista Logística, Agencia Cristina del Río, Intermedia Agencia Aduanal, Cardio Estrella, Tercotec Manzanillo, Personal y Equipo del Ingeniero Florencio Pesada, la Iglesia de Cristo en Manzanillo, Mares, Asociación FIIRS, ECO Rancho, el Colegio San Jones, Escuela Secundaria Técnica 11 y 27, el Bachillerato de la Universidad de Colima en 23 y 27, la Delegación de Tapestres de Santiago, la Comunidad de Cerro, Colón de Cajagua, de Santiago, de Tapestres, el Comité de Barrio de Colón de Cisinares, la Coparmes y sus empresas asociadas, que el día domingo limpiaron la playa de San Pedrito, obviamente con el apoyo nuestro de vehículos para la recolección de basura, y se ha recogido una inmensa cantidad de toneladas de basura a mano. Y vamos a seguir haciendo estas limpiezas, porque lo importante es que esta basura está en los márgenes de los arrojos, de los ríos, no llegan más, de eso se trata. Y ese es por un lado, agradecer a todas estas asociaciones, maestros, estudiantes, que se han venido sumando al programa de Anzalillo Limpio. Por otro lado, bueno, pues también tuvimos otro tipo de actividades, en el caso del INMUDE, pues están ofreciendo clases de tumbas sin costo para niños y adultos, ahorita están en el jardín de tapetes en Valle de Paraíso, llevando a cabo esas actividades, también se está implementando el programa de seguridad vecinal, y concretamente esta semana en la Colonia Bellavista, a través de la Dirección de Reducción del Delito, también se han venido dando sesiones informativas a los adolescentes sobre sexualidad, en algunas de las escuelas, se han venido presentando también, también en el Espacio Cultural Benito Juárez, eventos de noches de poesía, el cero que ya dijimos, lo de la riqueza, y luego también tenemos abierta la convocatoria para los policías, que les dé la ira a los muchachos, porque está haciendo mucha calor, para todos, para todos, que les veían todos, hacen mucha calor. Y bueno, pues está lejada la convocatoria para quienes deciden ser policías, acudan a la Dirección de Seguridad Pública, ahí les van a dar todos los requisitos. Por otro lado, también que está entregando, se les entregó ya, el apoyo a las beneficiarias del programa de infección de familia, tenían hasta el 24 de mayo para recoger sus beneficios, ya prácticamente todas lo recogieron. Pero también recibimos por aquí, hace unos días, les vamos a pasar los datos más tarde sobre una reunión que tuvimos con la Secretaría de Comunidad, donde los logros que obtuvimos por trabajar de manera conjunta fueron muy buenos y los vamos a dar a conocer un poco más tarde. la idea es mejorar la calidad del servicio de transporte urbano en Manzanillo, pero también la seguridad de quienes utilizan taxis y quienes manejan esos taxis. Por otro lado, también estamos convocando a los ciudadanos a la Frentera, doctor Rolando Cordera Campos, al mérito al periodismo e información. Estamos convocando a todas las ciudadanas y ciudadanos para que presenten sus propuestas a esta presea como el máximo reconocimiento que este dictamiento va a otorgar a la profesión periodística. Y bueno, pues las bases también están publicadas en nuestra página de ayuntamiento, igual se las podemos dar a ustedes sin ningún problema. Y también estamos convocando a ciudadanas y ciudadanos para que nos presenten propuestas a la presea capitán de altura, Oscar de Chirpo y Fajardo, al mérito marino dos mil diecinueve. Ya ven que viene ahorita el primero de junio, pues hay que reconocer al mejor marino, ¿no? Que tengamos por acá también. También tuvimos la semana pasada la visita con charlas de capacitación, de información, del doctor en estudios fiscales, José Ángel Muñoz de Púlveda, que estuvo aquí exponiéndonos el tema del órgano interno de control municipal y invitamos a diversos tesoreros y controlores. Fue una convocatoria abierta que vinieron a participar de todos los municipios para que se empaparan un poco más de qué se trata la contraloría en los municipios, porque deben de fungir como ministerios públicos, la más chiquitos, chiquitos internos, y la importancia de ellos, ¿no? Y la independencia inclusive que deben de tener. Y esa charla fue mucho, muy importante, fue dos días de formación donde vinieron y participaron gentes de todo el estado, tanto de las contralorías como de los municipios de todo el estado. Fue gratis, no se les cobró absolutamente nada y fue algo muy bueno para ellos, ¿no? También hemos estado valizando, no sé si se han dado cuenta, pero se empezaron los trabajos de valización en todo el centro de Manzanillo y en algunas partes del club, en el campo carretero Jalipa, estamos pintando mantuegos, estamos para que la gente sepa en donde sí se puede estacionar, en donde no se puede estacionar, para evitarles las multas. Y también decirles que hubo un evento por parte de la dirección de turístico dentro del marco de Viva Manzanillo 2019, donde más de 20 establecimientos de COVID presentaron una muestra gastronómica y fue un evento muy importante. También estamos dando las charlas para prevenir a los jóvenes de las aficiones y de las conductas violentas a través de la dirección de prevención del delito. Estamos con esas charlas en diferentes escuelas, en comunidades, en Colombia, donde queremos concientizar a los jóvenes que irnos por el lado fácil nunca va a ser bueno. También hemos estado previniendo a las muchachas, a las chicas, a las jóvenes sobre los estadounidense en diferentes escuelas. Esta semana tocó CEDE y MAR. Y bueno, pues, en el otro caso tenemos que que estuvimos también, estamos por entregar entre el siete y el doce de junio, nos está preguntando mucho la gente acerca de las apoyos de las becas a los niños primarios secundarios. eso va a ser entre el siete y el doce de junio que se andarán entregando para información de las personas. Y pues, ya dijimos que iniciamos el arroyo de Sanagua. también informarles que esta semana estuvimos en el cifocio número séptimo de centros históricos en la Ciudad de México, en el Palacio de Minería, por cierto, que participó, tuvo una participación ahí del ingeniero Carlos Estil. Y nosotros acudimos porque tenemos toda la intención de echar a andar la respiración del centro histórico de Manzanillo y revivirlo, pero antes de ello rehabilitarlo, porque tiene que ser una visita obligatoria para todos los ciudadanos que vengan y visiten nuestro puerto y que los manzanillenses nos sintamos mucho, muy orgullosos de nuestro centro histórico y no como hoy que nos da un poquito de pena, ¿no? Y se trata de ubicar inversionistas inclusive para que vengan, los visiten y vean todas las posibilidades de inversión que tienen en nuestro centro para levantarlo y que sea un referente nacional en materia turística, para eso estuvimos allá. Y también estuvimos el día viernes en la ciudad de Morelia, donde fuimos recibidos por el gobierno de Morelia y estuvimos en capacitación con nuestros abogados de todas las áreas del municipio sobre las policías de proximidad y sobre cómo operan los juzgados cívicos. esta actividad y esta información ya la había tenido desde febrero del año pasado, estuve en Nuevo León a invitación de la presidenta principal de Escobedo, donde allá pudimos percatar cómo opera la cuestión de los juzgados cívicos y cómo resuelve esa gran cantidad de problemas que tienen las personas en sus colonias, en sus comunidades, con otros vecinos, y cómo estos juzgados cívicos, y eso es lo más importante, inciden en la disminución de la violencia. Porque los juzgados cívicos no es otra cosa que detectar antes de una conducta se torne más violenta, poder ubicar a la persona que puede ser generadora de violencia y desactivarla desde otorgar el empleo, desde canalizarlo a un lugar donde puede recibir atención psicológica, psiquiátrica, médica, donde puede ser rehabilitado en el problema de enfermedad que tenga de drogas. Es una, es un modelo mucho, muy interesante que de aplicar el manzanillo nos va a permitir bajar de manera increíble los índices de violencia y de inseguridad que actualmente estamos padeciendo. Cuando nosotros decimos cada que hablamos de la violencia y de los asesinatos y del narcotráfico y de todas esas cosas, siempre decimos que tenemos que ir al fondo del problema y el fondo del problema en la prevención. Ya que ocurrió, ya que haces, tienes que evitar que ocurra y eso no estaba ocurriendo en ninguna parte del país. Se dejó, se dejó, se dejó, se dejó y se dejó que la violencia creciera cada día más. Y se convirtieron autoridades con rumbos violentos y tuvimos como resultado el desastre nacional que estamos padeciendo en este momento. Un desastre nacional que empezó hace 36 años y que no ha parado y que no va a parar tan fácil. Que tenemos generaciones ya extraviadas que va a ser muy difícil reinsertar a la sociedad. Para empezar, no existen las instituciones suficientes de salud para que atiendan el problema. Pero tenemos que empezar. Tenemos que empezar a atender el problema en su fondo, en la base. y los juzgados cívicos y la policía de proximidad es un modelo que está funcionando en otros estados, en otros municipios de la República con resultados impresionantes y que eso es lo que vamos a tener que hacer acá. Porque está demostrando que funciona. Revolución, Escobedo, era de los municipios más violentos del país. En Michoacán, de los municipios más violentos y esto está permitiendo la pacificación porque están identificando a los generadores de violencia y están evitando que puedan llegar a generar más violencia que la que se les está detectando en los municipios. Entonces, es mucho muy interesante lo que estuvimos haciendo el viernes, lo que estuvimos haciendo desde enero y febrero, nos estamos empapando de cómo funciona ese modelo, estamos aprendiendo. Antes de llegar a la administración, estuvimos en el país más violento, de los más violentos del mundo, en Colombia. y allá en Berlín aprendimos muchísimo, pero cuando regresamos a Manzanillo, nos dimos cuenta y nos enteramos que en México se están haciendo esfuerzos tremendos en los dos municipios. Y en enero visitamos unos, en febrero visitamos otros y en viernes estuvimos en Morelia y funciona. Y por eso vamos a empezar a trabajar de manera inmediata en la implementación de ese modelo y para ello se necesita la participación de toda la sociedad. No nada más es un esfuerzo de un gobierno, sino que es de la participación de la sociedad en su conjunto, de la conciencia clara que debe tener cada ciudadano de que por el camino por el que hemos ido no a resultar. La violencia a nadie le ha beneficiado y tenemos que empezar a girar en otro sentido. Y bueno, pues, estoy abierta a algunas preguntas que quieran hacer con todo esto. Gracias. Presidenta, Julio César González de Nuestra Noticia Cedrero de Colima. Preguntarle, Presidenta, en el tema de seguridad ya nos dijo lo que se tiene que hacer, los proyectos que se tienen. La pregunta en ese tema específico sería a partir de cuándo estarán arrancando estos modelos o se estarán implementando. Y la pregunta que más nos preocupa a la población de Manzanillo es qué se está haciendo en materia de seguridad para frenar los índices delictivos. Un día sí y al otro también vemos asaltos en negocios. El día de ahí tan solo un chavito de 15 años que estaba trabajando para llevar su centro a su casa fue asesinado de manera cobarde por un grupo armado que entró a su centro de trabajo. También lo hemos visto en domicilios una jovencita de 16 años ingresando a su casa fue agredida a balazos perdió la vida lamentablemente. En el baile de las Gaxas también fue baleada una chavita una niña menor de edad de 8 años. Estamos hablando que la gente no puede estar segura en su casa no puede estar segura en las calles pero tampoco en su centro de trabajo. ¿Qué se está haciendo en materia de seguridad en concreto para atender esta situación actualmente? Ahorita en esta administración más allá de lo que se puede hacer pero también presidente a preguntarle el director de seguridad pública cuando tomó protesta en el cargo aseguró que en los 100 días tenía un plan muy específico para que en 100 días rendir cuentas sobre la reducción de diferentes índices delictivos. A 7 meses el gobierno el director de seguridad pública no ha rendido cuentas a los manzalinienses y tampoco se ha visto una disminución en los índices delictivos casa habitación todos los días en redes sociales a los medios de comunicación llegan mensajes privados de videos de fotografías de delincuentes capados en ganancia cuando la gente en sus domicilios y lo sube en las redes sociales toda la gente denuncia incluso en Santiago específicamente en Santiago de Comento hay vecinos de diversas colonias que han asegurado atrapado a los delincuentes los entregan a la división de seguridad pública y luego a la semana o a las dos semanas no vuelven a agarrar el intento de la misma colonia ese es un tema hablamos del tema de reforzar la seguridad en las colonias ocultos rojos del municipio sabemos que son San Largo Bayo de las Casas el Colón Santiago y pues con eso estoy diciendo el rezo de las delegaciones de Manzanillo en ese sentido en particular de Salahua no recuerdo si van 7 o 8 asesinatos en una misma zona ni siquiera te estoy diciendo en un cuadro específicamente en la periferia de donde se encuentra un centro educativo por cierto muy importante que es el CECA 7 homicidios en esta zona de Salahua no hay vigilancia en esta zona pese a la incidencia pese a que las autoridades tienen identificado por qué se debe este poco rojo en esta zona céntrica de las delegaciones de Salahua si efectivamente todo eso está pasando y peor y en todo el país pero lo que nos toca a nosotros hacer aquí en Manzanillo es otra vez trabajar en el asunto de la prevención cuando tú tienes un canasto de manzanas podridas las que ya están jodidas ya están pero lo peor están sueltas y están sueltas porque se les permitió estar sueltas y se les permitió que operaran como perro nosotros no estamos permitiendo no tenemos tratos con ningún grupo delictivo nosotros somos policía de prevención si tú me preguntas por qué se detiene por qué nuestra policía con todo su esfuerzo logra detener a un ratero y luego lo sueltan pues hay que ir a preguntar al 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 procurador de justicia del estado por qué esos ministerios públicos lo sueltan hay que ir a preguntar a la procuraduría general de la república por qué cuando agarramos a nosotros a alguien con droga y se los entregamos lo sueltan nuestros policías están exponiendo su vida y están haciendo su trabajo y están deteniendo gente y la están presentando ante los ministerios públicos municipales de estatales o federales aquí es a preguntar a ellos por qué los están soldando ¿a poco creen que nosotros queremos estar detenidos y gente a cada rato? no ahí están las estadísticas todos los días de lo que se detiene del trabajo que está haciendo nuestra policía las estamos publicando en nuestra en nuestro Facebook cuál es el trabajo que nosotros estamos realizando y te pongo como un ejemplo hoy mismo la información de hoy mismo detenidos por insultos uno por residuos de hierba verde uno por residuos de material granulado uno por molestar a personas uno por escandalizar a personas escandalizar en la vía pública cuatro por faltas a la moral dos nueve detenidos eso edades cuarenta y tres cuarenta y tres cuarenta y siete cuarenta y seis treinta y seis sesenta y uno veinte años veintiocho apoyos que hemos brindado traslados hospitales traslados a la clínica diez apoyos a fuerzas calificadores tenemos reportes de personas fallecidas en los operativos a la guardia nacional se inspeccionaron ciento nueve personas seis vehículos cuatro motocicletas treinta y un taxis cincuenta personas es el trabajo que está haciendo nuestra policía y no tenemos policía suficiente por eso está la convocatoria y no tenemos aún las patrullas suficientes por eso apenas que nos llevó el recurso federal del cortacet estamos visitando las patrullas o sea tenemos que empezar a hacer todo lo que no se hizo antes pero lo más importante lo estamos haciendo y vamos a empezar a resolver el problema de raíz no es con más violencia no es con más no es toda esta situación de la guardia nacional que está operando y que están operando por inteligencia no es de la noche a la mañana no se estaba haciendo trabajo de inteligencia por parte de ningún gobierno ni municipal ni estatal ni federal estaba la gente que hace lo que quiere suelta pero ahorita si se está haciendo ya un trabajo de inteligencia y eso no se logra ni en tres meses ni en cuatro meses ni en cinco meses no es cierto bueno el trabajo de inteligencia lo hace lo debe ser el estado de la federación no lo hace los municipios la policía preventiva no hace labores de inteligencia pero esa labor de inteligencia que se debe hacer en el estado que no se está haciendo pero si se está haciendo en la federación nos va a ayudar a nosotros a identificar ciertas cosas y nos va a permitir participar en los operativos que tiene que desarrollar la Guardia Nacional y si ya aguantamos 36 años de desastre nacional yo creo que podemos aguantar un poquito más un poquito más para empezar a resolver este fondo el problema porque quienes ahora nos cuestionan tan fuertemente nunca antes cuestionaron nada nunca antes empezó el desastre nacional la matazón por todos lados y no cuestionaba a nadie y nosotros estamos dando respuesta estamos diciendo lo que se tiene que hacer y lo que estamos haciendo y eso va a entretenernos un poquito pero lo vamos a hacer porque ya lo estamos haciendo ¿cuánto tiempo nos podemos impactar esto? es subjetivo es una cuestión subjetiva depende de muchos factores incluido el social incluida la participación de la gente incluido que los padres sepan dónde y con quién se encuentran sus hijos incluido en que una madre o un padre no reciba lo que el hijo que roba lleva y le entrega en que una madre que sabe que su hijo se está drogando y que es un enfermo solicite ayuda y se acerque y lo reconozca y no lo niegue porque lo que ocurrió en esta sociedad mexicana y manzanillense es que todo el mundo negó una realidad todo el mundo no aceptaba el problema que tenía y muchos padres siguen sin aceptar que tienen un problema en casa y no se acercan a pedir ayuda bueno esto va a cambiar en que con qué rapidez con la rapidez que todos todos absolutamente todos empresas padres de familias instituciones ciudadanos todo el mundo empiece a enfilarse en un solo sentido y es que cada quien ponga la parte que le toca para que las cosas cambien no va a ser de otro modo no es porque la presidenta dice como si fuera decreto presidencial municipal no es así no se confunda no divaguemos en eso no es porque la presidenta dice que en un mes o en una semana o en 15 días o en un año se resuelve se va a resolver no es por decreto no seamos inquietos en uso no es así debe ser todos todos al mismo tiempo poniendo cada quien su parte como esto va a cambiar y es doloroso y para mi es muy doloroso estar viendo que están matando a la gente allá afuera pero está fuera de nosotros resolver esto de manera inmediata ¿a poco creen que si yo lo pudiera resolver hoy no lo iba a resolver? ¿a poco creen que no me duele que estén matando a niñas afuera o a este joven que hacía un esfuerzo por salir adelante? ¿creen que uno es momia insensible? no le duele a uno estar en la mesa de seguridad y ver y ver que una niña que detuvimos tres veces por venta de droga de 16 años vendía droga la detuvimos tres veces se lo entregamos a su madre porque era menor de edad y luego la encontramos muerta estamos fallando como sociedad hemos fallado todos como sociedad bueno ya hay que parar eso ya pero no va a ser echándole la culpa a él no todos 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 somos copartícipes y todos somos responsables y todos tenemos que responder ¿y a poco creen que no me duele saber que esa niña que mataron de 16 años que vendía droga que se le entregamos a su madre tres veces que era una mujer que era bajeno que no tenía la posibilidad de un recurso para internarla y que se negaba a internarla y que no la internó y que si la hubiéramos internado en alguna institución pública gratuita no la hubieran asesinado pero no tenemos instituciones públicas gratuitas para ir a intentar a nadie han fallado los gobiernos fallaron todos si tuviéramos instituciones públicas gratuitas donde todos estos jóvenes que pudieran ir a internar y a los padres que no tienen los recursos no les costara ¿cuánto no avanzarían? pero no existen esos espacios hay que crearlos eso le toca a la Secretaría de Salud porque es un problema de salud hay que irles a preguntar al Secretario de Salud ¿por qué tantos años no crearon en estos espacios? hay que irlos a cuestionar hay que ir a cuestionar al Procurador del Estado porque sueltan a los randeros hay que hacer el trabajo pues cada uno de nosotros haga su trabajo con eso sería suficiente para empezar a avanzar si queremos avanzar y si queremos que las cosas vayan cambiando si queremos recomendar pues hay que hacerlo hay que decirlo y hay que llamar a cada funcionario para ver qué está haciendo para resolver qué estamos haciendo nosotros para resolver ya lo dije policía de proximidad y juzgados cívicos qué estamos haciendo afuera comités de seguridad para que la gente nos informe para que esté atenta para que el policía sea el amigo de esa colonia de ese fraccionamiento y la gente pueda acudir de manera directa y no se tarde en el 911 y conozca a su policía que esté encargado de su área esto es lo que estamos haciendo acercar a la seguridad lo más directamente posible a las personas eso es lo que estamos haciendo cómo previenes un asalto pues no es cierto no es cierto es como no sé nada de fútbol pero me imagino algo así como una portería donde te van a tirar pero el portero no sabe para dónde va a ir el balón y a lo mejor en algunas lo alcanzas a atacar pero en otras no es algo así lo que nos ocurre ahorita cómo previenes un asesinato no es cierto no lo previenes en ese momento es falso por eso estamos hablando de la prevención real el punto de la base del problema cómo previenes un secuestro cómo previenes un extorsión cómo previenes hechos con su mano ya no se previene hay que ir otra vez a resolver el problema del polio desactivar en la prevención el delito y para eso son juzgados cívicos policía de proximidad comités de seguridad trabajando con esos policías de proximidad policía confiable en lo que estamos haciendo policía capacitada somos el único municipio que le destinó a la prevención más que ninguno en el estado este es nuestro compromiso no es bla 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 lo demostramos con hechos con recursos dos millones y medio para prevención del delito y en qué se van aplicando presidenta se van a aplicar porque son recursos federales que van a llegar a través del cortacel y se van a aplicar en juzgados cívicos en policía de proximidad en camas en drones en las patrullas en que todos nuestros policías estén bien equipados porque actualmente nuestra policía no la dejaron así ni siquiera están en radios ni siquiera están armados algunos porque ni siquiera con qué ¿cuánto es el recurso del portacel nos recuerda el recurso que llega de la federación veintitantos millones veinticinco millones ¿cuánto es la necesidad de elementos de seguridad pública para la corporación? deben ser por lo bueno actualmente tenemos doscientos y tantos y la ONU dice que debemos tener uno por cada cien habitantes tenemos ciento noventa mil habitantes en Manzanillo por medio esa pregunta que nos haces es muy buena muy buena pregunta efectivamente como en todas las casas incluidas hay frietitos en el arroz hasta en las mejores familias hay frietitos en el arroz y esos policías que no pasaron el examen de control y confianza o que están identificados por ellos mismos están declarados cuando se les ha cuestionado y que no merecen la confianza pero que no están ahí de ahorita tienen años de policía y ahí los dejaron siempre se van a ir los policías algunos policías que no cumplen con los requisitos para ser policías es un proceso un poco complicado pero no quería que fuera mal fácil es complicado porque los policías no son empleados comunes hay que seguir un procedimiento y ese es el procedimiento que nos está retragando nosotros queríamos desde enero y lo declaramos intentamos que fuera en febrero y así nos hemos ido porque el procedimiento nos va llevando ni siquiera había un reglamento ya lo tenemos hemos tenido que hacer todos los mecanismos que nos permitieran llevar a cabo esta acción y apenas estamos concluyendo yo espero que en 15 días haya un primer corte de algunos elementos que no cuentan repito no los estamos acusando de nada que no cuentan con los requisitos para ser policía les pongo un ejemplo algunos de ellos nos falsificaron documentos pues ese simple hecho ya no es confiable si me explico no los acusamos de que anden a cabo allá no pero hay cuestiones éticas que si vas a ser policía y que si tienes la gran responsabilidad de tener en tus manos la vida de los ciudadanos pues lo menos que tienes que hacer es mandar facilidad de documentos por ejemplo ¿no? y entonces pues va a haber un corte de todos estos compañeros policías que no cumplen con los requisitos y por eso está abierta la comunicatoria Presidenta no es decirle que los medios de comunicación hemos cuestionado a quien haya estado en actores administraciones también cuando había asuntos de inseguridad desde descuartizados desde como de confusión en los mil días hasta la fecha que pues han matado ya 115 personas este año en Manzanillo en Manzanillo se mata uno de cada dos en el estado de Polina pero independientemente de eso Presidenta tú nos habías dicho que habían llegado 200 miembros de la Guardia Nacional no sé si nos puedas decir si están aquí y cuándo son dónde están y si te han dado algunos resultados de su trabajo dado que bueno la violencia la verdad mayo abril ha sido de los meses más violentos en la historia de la sociedad sí efectivamente están aquí pero ellos reciben enormes y van a operar con inteligencia no es patrulla y patrulla las calles como andaban porque aparte nada más patrullaban el bulevar y por allá algunas calles donde se pudieran ver y no hacían más anteriormente bueno sí están aquí y cuándo y cómo se van a llevar a cabo los operativos pues eso no lo podemos decir porque están empapándose de información de inteligencia y aparte no son los únicos que saben qué es lo que van a hacer nosotros somos policía preventiva que podemos palco tomar en la guardia nacional pero que el grueso de la responsabilidad de estos delitos que se cometen como los asesinatos pues que son del ámbito estatal o como la venta de drogas pues que ya son del ámbito federal pues eso se tiene que hacer cargo los gobiernos de los niveles correspondientes pero ¿qué nos toca a nosotros? nos toca la prevención del delito y eso es lo que nosotros estamos haciendo cada institución y cada nivel de gobierno tiene que responder de su responsabilidad valga y la voluntad nosotros vamos a responder por la prevención y lo estamos haciendo y estamos haciendo lo propio y vamos a trabajar con la gente y esta misma semana vamos a citar a Rueda de Prensa porque va a pasar algo importante esta semana y los vamos a invitar porque va a resonar en el estado lo que vamos a hacer y todo tiene que ver con prevención del delito un llamado a los padres para que nos hagamos más responsables de nuestros hijos que no les tengamos miedo se perdió la autoridad en todos los niveles los hijos empezaron a perder respeto a los padres y los ciudadanos a sus autoridades porque si es un retaje bueno ya no en Manzanillo hay autoridad y en la presidenta y en la capa debe haber autoridad y deben ser los padres y en las escuelas la autoridad deben ser los maestros y cada quien tome su autoridad y su responsabilidad porque luego hay alguien llorando maestro es que el niño no entiende y entonces para que esta maestra en el aula que lo dejen solo es como si yo me empiezo a dejar aquí de que se le da una indicación a alguien y no entiende alguien que está infringiendo pues tengo que actuar lo tengo que detener lo tengo que llevar ya si me lo suelta el ministerio público bueno pues hay que ir a reclamar a aquellos porque lo están soltando y también a la gente que nos ayude a denunciar porque yo voy a las colonias y me dicen aquí ya robaron en todos lados ah sabe que no tengo ni una denuncia aquí como le hago como funcionamos nosotros para que la gente que nos está haciendo el favor debemos a través de ustedes cómo funcionamos nosotros en la mesa de seguridad tenemos aquí un mapa lo describía muy bien aquel compañero tenemos identificados donde están los lugares de mayor problema ¿por qué? porque la gente lo denuncia si la gente no denuncia ¿cómo nos enteramos y cómo hacemos un operativo en el lugar? necesitamos la ayuda de la gente ¿para qué? nosotros ubicar ahorita pues está además la verdad es que en todos lados están ocurriendo cosas ¿por qué? pues porque se dejó de hacer y hay que empezar a hacerlas ¿no? presidenta gracias cambiando un poquito el tema en materia de obra pública presidenta hay un presupuesto de ¿no? Gracias.